Que era nuestra mesión mirada Que era la gracia por pasar por mi ciudad Que era tu raza, que era la lluvia del bosque pueblo Que era la cita a los cielos de mi pueblo Llevas en tu rostro la sentida mirada Padre, quien no brisa, jamás sigo a la distancia ¡Vamos!